Un día sábado 10 de diciembre, en la tarde, cuando Claudia y Joaquín caminaban juntos por el parque, disfrutando de un lindo día de picnic, no se imaginaban lo que podría ocurrir más tarde. Al atardecer, la pareja volvía de su paseo muy felices. Al llegar a un lugar solitario, logran escuchar fuertes gritos y disparos, sin saber que se debía venir. En ese momento inesperado, unos sujetos se bajan de un auto con pistola en mano, disparando a todos lados, y es ahí cuando Joaquín voltea asustado y recibe un impacto de bala en su ojo derecho. Él grita desesperado, Claudia pide a gritos ayuda y en ese mismo instante se acercan vecinos del sector, auxiliando a Joaquín y tranquilizándolo mientras llegaba a la ambulancia. Luego de 10 minutos, llega la ambulancia. Lo suben rápidamente. Claudia, angustiada y preocupada, lo acompaña en la ambulancia rumbo a la posta central, donde tenía que ser sometido a una cirugía neurológica, para extraer las esquirlas que quedaron dentro de su cabeza. Él se encontraba inconsciente cuando fue trasladado a urgencias. Su familia, al enterarse de lo ocurrido, asiste muy preocupada al centro de salud, esperando verlo y saber en qué situación se encontraba, ya que su operación era de alto riesgo y podría quedar con secuelas. A las horas después, la doctora a cargo de la operación sale al encuentro con los familiares y les da la noticia de que Joaquín se encontraba estable y sin riesgo vital, pero dan la información que perdió la visibilidad completa de un ojo, y en el otro solo podría ver un 25% de visión, en la cual, al enterarse de la noticia, Joaquín entra en un estado de depresión y angustia, por lo que se tomó un tiempo en superar su dificultad. ¡Suscríbete! Transcurrido el tiempo, Joaquín sintió el apoyo familiar y profesional. De esta forma, él pudo salir adelante enfrentando las adversidades y optando por entrar al colegio de Navigüintas, en donde él logra superarse como persona, sintiéndose más independiente y manteniendo la confianza en él y en sus capacidades. Luego de un tiempo, Claudia le da una noticia muy importante e inesperada a Joaquín, y le dice que está embarazada y que tiene cuatro meses de embarazo. Joaquín se siente muy feliz y a la misma vez triste por el hecho de no poder ver crecer a su hijo, pero él se fue adaptando a su condición y desarrollando capacidades que no conocía, lo que lo llevaron a tener grandes logros como personales y académicos. Viendo su compromiso y capacidad, la fundación le otorga la oportunidad laboral, en el cual él felizmente acepta este trabajo. Es ahí donde se generan lazos de amistad, con compañeros que se encuentran en su misma situación y les cuenta de su experiencia vivida. Finalmente, Joaquín superó todos sus miedos y participó en una carrera de no videntes en la cual obtuvo el tercer lugar. La emoción despierta, la gente se unirá. La emoción despierta, la gente se unirá. La emoción despierta, la gente se unirá. Y llevas tú el nombre de más de diez millones, los gritos de tu pueblo y su fraternidad. Húnen tu cuerpo con el alma y no te detenirá. Al querer alcanzar lo que has soñado. Lleguen tus penas, la energía y esa ayuda de conventir sin miedo y con destina. Ganar la sol al brillar en el cielo ganar el espacio en el mismo tiempo. Empieza en la historia con tu nuevo reto, corre más fuerte que el viento, y el fuego de la gloria estará en ti.